En este video te voy a hablar del triste final que tuvo el actor comediante Evelio Convechica. Si eres mexicano, es muy probable que sepas quién fue el personaje de Evelio Convechica, quien se desempeñó como comediante y actor. Tuvo apariciones en el programa de humores Los Comediantes, Cero en Conducta, Vida TV y otras más, y además personificó al carismático delfino en el programa de comedia María de Todos los Ángeles. Su nombre real era Evelio Arias Ramos y tuvo un trágico final. Evelio Convechica murió con tan solo 42 años de edad, el 4 de noviembre del 2008, debido a varios problemas de salud que lo aquejaban. Padecía una seria gastritis que se le complicó, tuvo una baja presión arterial y desequilibrio de potasio y de sodio en su cuerpo, que le provocaron su muerte de un paro respiratorio. Poco tiempo antes de agravarse su estado de salud y morir, Evelio ofreció una entrevista, donde dijo sentirse feliz y trabajar en el programa Se Vale. Cuando el estado de salud de Evelio se complicó, él fue llevado al hospital y estando allí, decidió escribirle una carta a quien consideraba su gran amiga y con quien trabajó en el programa de Vida TV años atrás. Evelio se tomó el tiempo y agarró fuerza para dedicarle unas palabras a Galilea Montijo, su gran amiga. No queda claro qué le dijo el comediante a Galilea, no se sabe si fueron palabras de despedida, ya que la conductora solo destacó que la carta era muy especial y no quiso dar más detalles de su contenido. Pero sí es evidente que Evelio sabía que ese era su final y que no la vería más. Evelio se fue sin haber visto estrenarse en pantalla el programa María de Todos los Ángeles, en el cual participó, ya que el programa fue grabado en 2007 y estrenado hasta en 2009. Eso hace más triste su muerte.